Este es un torneo, le decimos un torneo nivel E porque es un torneo de escuelita donde después de estos niveles E ya se comienza a ser federados Bueno, es uno de los primeros torneos después de esta larga cuarentena de la pandemia y la verdad que hemos recibido clubes de Santa Fe, dos clubes de San Carlos, San Carlos Centro y el club que está haciendo este torneo de Unión Progresista de Coronda, de Galvez y de San Jerónimo Norte Bueno, hay muchos clubes que hoy tenían otros torneos porque bueno, empezó y se empezó con todo, con federados y bueno, aprovechamos este torneito y la verdad que con mucha cantidad de chicos más de 200 chicos que vinieron a participar y bueno, más de 700 padres que también vinieron a ver la verdad que no pensamos que íbamos a tener tanta cantidad de gente y bueno, como los niveles van participando y cuando termina van saliendo y van entrando otros niveles se hizo un torneo en tres etapas como se está acostumbrando en la gimnasia deportiva así que da para que todos los padres lo puedan ver el lugar es muy amplio, la verdad que el gimnasio es hermoso y bueno, los chicos lo están disfrutando a pleno Hablamos de chicos de qué edades Bueno, la gimnasia artística nosotros en el club acá Unión Progresista estamos arrancando desde los tres años y va en estos torneos de escuelita hasta los 14, puede haber chicos de 15 años la verdad que tenemos mucha cantidad de varones que es lo sorprendente y lo que en la Federación Santa Fecina estábamos buscando porque siempre la gimnasia artística, la gimnasia deportiva se tendió a ser en gran número la femenina pero hoy en nuestra provincia y espero que en el país se está volcando también la rama masculina a acrecentar el número debido a los gimnastas a nivel nacional que tenemos internacional de las últimas olimpiadas que hemos tenido así que ojalá porque en mi caso me dedico tanto a la rama femenina como a la masculina y bueno, la verdad que muy contentos por eso seguro, vemos que los chicos realizan distintas pruebas por ahí contanos cuáles son por ahí los aparatos o las pruebas en sí que están realizando hoy Sí, la rama femenina tienen cuatro aparatos que son suelo, viga de equilibrio, paralela simétrica y salto y los varones tienen seis tienen barra, que es una barra sola tienen paralela simétrica, que son dos paralelas iguales después tienen suelo, salto, anillas, arzones bueno, tienen muchos elementos de fuerza de una rama masculina a la femenina difiere mucho pero bueno, los entrenamientos, las preparaciones físicas y demás son muy similares y la rama femenina se desarrolla antes la mujer empieza a ser mayor a los 16 años y los varones tienen una evolución más tardía empieza a ser mayor recién a los 18 años así que, bueno, esas son más o menos las características y bueno, en estos torneos de escuelita también se hace con los aparatos que uno cuenta hoy hicimos cinco aparatos de varones y cuatro de la rama femenina seguro bueno, Fabio, muy completo el informe esperamos que termine la jornada de la mejor manera y que estos encuentros se repitan más seguido porque, como decías, hace muchísimo que no teníamos un encuentro de esta magnitud aquí en Progresista bueno, gracias a ustedes por la difusión de la gimnasia artística y sí, el club está invirtiendo todo este dinero que hoy se va a obtener van a ser para materiales para mejorar la infraestructura de la gimnasia deportiva y bueno, más que contento sobre todo con el apoyo de los chicos, de los clubes pero sobre todo el apoyo de los padres que vinieron hoy a atender a armar el bufé anoche a armar todo el estadio y demás así que, felicitaciones a todos los sancardinos y a todos los del Club Unión Progresista